Como preocupante califican la situación del Centro Educativo Gexemaní, construido en las proximidades de una cañada, en el sector Gregorio Luperon. Aseguran los residentes, el hedor es insoportable. Bueno, el principal problema de aquí es esta escuela, que está ya equipada para abrir, y por motivo de la calle y esa zanja, no se ha podido hacer nada. Y entonces les vamos a permitir que inauguren la escuela y que la abran con este problema de esta zanja y la calle sin preparar. Ellos se hacen los oídos y mudos, vienen y ven y no hacen nada. Ay, mi hija, pero tú estás viendo el problema que hay. Si un niño se cae por ahí, ¿qué tú crees que le puede pasar? Entonces, mira, enfoca para allá, mira. ¿Tú crees que eso está...? Ay, mi hija, cuando llueve tú estás viendo que no se puede entrar por aquí. Entonces, dime, mire ese pedazo de ahí como está también. Entonces, mira, una escuela muy bonita, pero entonces no está capacitado eso para los niños recibir docencia. ¿Qué tú crees? ¿Qué tiene que decir la escuela? Ay, imagínate, ¿qué le van a decir a ellos? Porque ellos vienen de que supuestamente a inaugurar la escuela. Entonces, ¿cómo van a inaugurar la escuela con la calle como está ahí, esa zanja tan fea? Eso está mal hecho por ellos. Porque ya no, que estamos trabajando, cuando le preguntan, ¿qué trabaja? No sé, está bien. Por eso se puede matar a los muchachos. Hay una política así que le vamos a ofertar en la calle, vamos a votar por esto y por eso. Díganme esto. Eso está mal hecho por ellos, que vayan a hacer en la calle. En tanto que los residentes en el sector Gregorio Luperón, aquí en San Francisco de Macorís, reiteran el llamado a las autoridades locales y al gobierno para resolver esta problemática en el menor tiempo posible. Para NTN reportó Joan y Paulino.